Sito exclusivo, el parrandero rinde tributo a sus máximos seguidores y colaboradores, Carlos Terán y toda su fanatucada de los barrios San Pedro y San Francisco, encabezado por el Gualepa, ¡Arriba viejo Charles! Capacá para Caparra, exclusivo. ...de los barrios San Pedro y San Francisco, Carlos Terán y toda su fanatucada de los barrios San Pedro y San Francisco, encabezado por el Gualepa, ¡Arriba viejo Charles! La Ayaparra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!